Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Acá vamos de nuevo por tercera vez. Vamos a enviarle la invitación a Alberto. Hola Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver ahora. Bodega. Invitar. Hola Fidila, acá estamos de vuelta. Todavía no nos podemos comunicar con Alberto. ¿Cómo estás Ana María? A ver. Al bodega, bodega. Bien, ¿qué está? Bien, ¿qué está? Bien, ¿bodega? Ah, pero no está conectado. ¿Será como Alberto? Tampoco. Sí, igual tiene bastante vino Alberto para compartir. ¿Cómo andan todos? Y el bueno, concretamos esta semanita. Real voy a estar corto en San Marcos. El domingo ya pegó la vuelta. Hoy no salí de casa. ¿Cómo estás? ¿Panzas Ana? Me gusta ese nombre, Ché. Pero voy a estar... Mañana y por el año pasado visitando a amigos. Avisame y me paso allá por tu casa. Hoy justo hablábamos de vos, con mi vieja. Bueno, para los que no saben, hoy vamos a estar haciendo un vivo con Alberto Sadechín. Alberto, ¿seguís por ahí? Ahí está. Bien. ¿Qué hace Juancito? Acá está Juana. ¿Qué pasa? Ahí está Alberto. Bueno, ¿se conectó Alberto? Alberto, bien. Alberto, ahí vamos. Te busco, eh. Te voy a enviar una invitación. Bien. Te envié, Alberto, te envío... Ahí te la acabo de enviar. Te envío una invitación. Fíjate abajo que te va a aparecer un cartelito. Ahí está, ahí está. Vamos. Transmitir con bodega Sadechín. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el vino de manzana de los chicos de Pampa Burmett? Está conectando gente linda. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bueno, Alberto se está conectando en este momento. Hola Juancito. Ahí estamos, ahí aparece Alberto. Bien. Te vas de viaje, Alberto. Si te ve el pasaje del próximo viaje que vas a tener. Escuchá. Abajo. Ahí está, ahí está. Perfecto. Vamos. Bueno. Perceder y triunfar, dice la copla, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Escuchas bien? ¿Me escuchás bien, Alberto? Sí, sí. Sí, porque... Mañana. Sí, ¿para dónde te vas? Yo escucho, yo escucho bien, no sé si me escuchan bien. Hola. ¿Cómo? Me escucho. Te escucho bajo, ¿sabes? ¿Lo escuchan bien chicos a ustedes, Alberto? Ahora vamos a pedir feedback. Se escucha perfecto, no se escucha muy bien. ¿Se escucha mejor? Dice. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor. Sí, sí, sí. Quizás te tengas que acercar el teléfono. Gracias, Jessica. Bueno, nos decías, ¿te vas de viaje? Yo los escucho bien. Sí. Sí, me parece que vas a tener que hablar cerca del teléfono para que te agarre bien el micro. Porque se entrecorta un poquito. Chicos, se agradece cualquier feedback que pueden ir haciendo, ¿eh? Bien. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, Alberto, te cuento un poco sobre la idea de hacer estos vivos. Lo que buscamos es, nada, hacer un puente entre el consumidor y el productor, ponerle... Ahí me dice Fidel que se escucha mal. Vamos a tratar de que hable más cerca del micro, así se escucha mejor. Fidel, gracias por el feedback. La idea, te decía Alberto, de estos vivos es cruzar la línea y que tanto el consumidor como tenemos nosotros bastantes clientes que son comerciantes, como el caso de los chicos de trigo limpio, le pueden poner una cara al producto y pueden saber cómo piensa la gente que está detrás de los productos, ¿sí? Yo entiendo que, en mi caso, es mi búsqueda siempre conocer quién está por detrás y qué piensa y por qué hace lo que hace, que es a mí lo que me ayuda a tomar decisiones a la hora de con quién trabajo, con quién no trabajo, a quién elijo apodar. Y algo que siempre Richard comparte que tiene que ver con este concepto que es, cuando nosotros compramos estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir. Que me parece un concepto muy sencillo y a la vez muy profundo que define una línea de pensamiento muy clara. Entonces, lo que buscamos con estos vivos es que vos nos cuentes cuál es tu ideología con la cual vos llevas adelante la bodega, ¿sí? Sí. Bien. Trazada esta línea, vamos con las preguntas, ¿sí? ¿Vos me escuchás bien, Alberto, a mí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, antes que nada, mil disculpas, porque estoy un poco divorciado por lo que es la tecnología. Lo que sí siento es que sigo escuchando ahí como que se repite en un par de cortes, como que se entrepete un trachado que es un trachado que es un trachado. Mira, en realidad, yo te escucho medio entrecortado, puede ser que estés, porque estás al aire libre. No, no. ¿No? ¿Estás adentro? Sí. Estoy adentro. Estoy adentro. Y lo que sí vuelvo a escuchar es mi propia, lo que dije hace unos segundos atrás, lo vuelvo a escuchar. ¿Tenés otro teléfono conectado? No, estoy adentro de mi oficina y tengo buen señal, por lo menos. Bien, porque si suele haber delay es porque hay alguna otra cuenta abierta. No, 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 es el único. Bueno. Yo te escucho bien ahí, ¿eh? Yo creo que podemos continuar. Cualquier cosa, chicos, nos avisan, se agradece el feedback del otro lado. Bueno. Primer pregunta. Cuando estuve en Mendoza y estuvimos hablando, caminando un poco por el viñedo, una de las cosas que me sorprendió, que me gustó cuando compartiste, que tiene que ver con la calidad del suelo de los viñedos tuyos. Quiero que nos cuentes cuál consideras que es la diferencia con las bodegas convencionales, con las bodegas, sí, con las otras bodegas, vamos a ponerle. ¿Me escuchaste? Y sigo escuchando como que si hubiese repetir nuevamente lo que yo dije, lo que vos dijiste, se vuelve a insertar nuevamente, no sé qué es lo que debe estar sucediendo. Bueno, te comento. Jessica, sugiere algo. Desconectate y volvete a conectar. ¿Sí? A ver, lo hacemos así. Bien, ahí está, perfecto. Gracias, Jessica. Ahí le vamos a enviar la invitación de vuelta. Ahí te envíe la invitación de nuevo, Alberto. A ver. Ahí está la invitación. Bien. Mire, con mucho otro opio es el vivo de hoy. Cambió el mundo. A ver cuando te veo en la clase de Animal, Jessica, desapareciste. Se está poniendo interesante las clases. Bueno, se escucha muy mal, dice acá. Nuestro amigo Fidel. Ahí está Alberto. Aceptar. Listo. Transmitir con la bodega. Bien. Acá vamos por decimonovena vez. A ver si te vamos a... Esto igual queda todo grabador, pues. No, lo vamos a editar, lo vamos a sacar así nomás. A ver, Alberto, ahora. Ahora sí. Ahora se escucha bien. Vamos. Persever y triunfar. Bueno, menos mal. Menos mal. Les aclaro una cosa que estoy aprendiendo a utilizar en Instagram. Que no se entere nadie. Ya que los chicos que lo utilizan son los chicos que están en la oficina. Y los que están más ligados a la parte de turismo. Yo un poco que con esto poco le hago. Pero bueno, acabo de aprender. Bien. ¿Sabés que sos el cuarto productor de los vivos? O sea, de los nueve vivos que estamos haciendo. Sos el cuarto que es la primera vez que está en vivo frente a la cámara. Lo cual, nada, está bueno. Me gusta. De él. Bien. Bueno, vamos. Vamos para adelante y aprovechemos. Les comentaba a un principio, cuando arrancamos, que bueno, justo se acabó los pasajes porque mañana viajo a Buenos Aires. Es una feria de vinos de alta gama que se llama, que es el jueves y el viernes. De paso les paso el chivo. Dale. Y bueno, vamos a estar presente y vamos a aprovechar también para visitar algunos clientes con uno de nuestros distribuidores. Y bueno, si por ahí el tiempo da, Maxi, también vamos a pasar por donde vos estás, te vamos a avisar. Si te quedas hasta el lunes, si yo estoy justo en San Marcos hoy viaje, llegué hoy a San Marcos. No, el sábado ya me dijeron antes de salir que el sábado al mediodía expira mi permiso para estar fuera de la bodega. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, en esta vez no nos vamos a cruzar, pero sí, tenemos pendiente una juntada en capital. Ya lo vamos a promocionarnos. Bueno, volvemos sobre esta pregunta que te había hecho al comienzo, que tiene que ver con la calidad del suelo del viñedo. Quiero que nos compartas un poco cuál consideras que es la diferencia con las bodegas convencionales. Siempre hablando del suelo, ¿no? De la calidad del suelo. Sí, bueno, principalmente para poder hacer un vino orgánico, un vino natural, también le vamos a llamar. Lo principal es tener un suelo limpio, pero cuando hablo de un suelo limpio, es un suelo limpio de productos químicos. Muy importante que no estén presentes los productos químicos, ya que si estos están presentes, vamos a tener un inconveniente que el químico va a matar toda la microfauna, la microflora que está presente en el suelo. Cuando hablamos de microfauna y microflora, estamos hablando de hongos, bacterias, levaduras, enzimas, pequeños invertebrados, lombrices, el chanchito bolita que le llaman, que en realidad es una cochinilla. Pero bueno, toda esta materia viva que está en el suelo, yo la asemejo con la flora intestinal que tenemos los seres humanos. Si no tenemos flora intestinal, difícilmente vamos a poder digerir los alimentos y el suelo, si no tiene todos estos microorganismos, difícilmente va a poder digerir toda la materia orgánica que en él está para poder sustentar a la vida que va a estar dentro de ese suelo, arriba de ese suelo, ¿no? ¿Se logra entender el concepto? Se logra entender el concepto, sí, sí. Sí, se conecta un poco con este concepto que plantea también, yo lo entendí con una definición que tiene Remo Bénica de naturaleza viva, que plantea justamente la importancia de con qué nutrimos al suelo, que tiene que ver con lo que va a nutrir a la planta y la planta nos va a dar esos nutrientes a nosotros. Entonces hay un ciclo que se conecta con esto que decís vos, lo que nosotros, nuestra propia flora intestinal que va a absorber nuestros alimentos. Entonces hay una relación en esa salud, por así decirlo, entre un alimento sano o bien alimentado, podemos decir, y un alimento nutrido o alimentado con un elemento de síntesis química que son los fertilizantes, ¿no? Exactamente, totalmente. Es así y bueno, hay que mantener y sostener esa vida en el suelo. Bueno, estos, sin hablar mal de los convencionales, el inconveniente que tienen es, a ver, el inconveniente que tienen es el desconocimiento, todo comienza por ese lado. Recordemos que la información dicen que es poder y mucha razón tenían, muchos de los que manejan estas situaciones manejan esa información, no la ponen a disposición de la gente porque cuando la gente se dé cuenta que no es necesario aplicar productos químicos en el suelo para que este suelo sea cada vez más fértil, este, guau, se les cae el negocio a muchos de los que venden los productos químicos y los que, sobre todo esos que dicen que para poder producir es necesario agregar porque si estás sacando de ese suelo y no estás agregando nada, ese suelo cada vez es más pobre. Y eso está muy lejos de la realidad, ya que durante varios años fuimos finca piloto de INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, durante cinco años, esto va a ser ya 14 años atrás, y año tras año, durante esos cinco años se hacían análisis en el suelo y cada año el suelo era más fértil, tenía más nitrógeno, más fósforo, más potasio, macro y micro elementos disponibles, siendo que no se agregaba nada y cuando digo nada es ni siquiera compost, ni humus, nada. Lo que se hacía era mantener la pastura natural que estaba en el suelo, que por acción mecánica se incorporaba al suelo nuevamente, y bueno, eso ayudaba a mantener esa fertilidad en el suelo. Recordemos que muchas veces se nos dijo que todas las hierbas y las plantas que estén en el suelo van a sustraer del suelo nitrógeno, fósforo, potasio, macro y micro elementos. Pero se les olvidó aclarar que a través de la fotosíntesis, algo que nos enseñan en la escuela primaria, se les olvidó unir esa parte, que justamente gracias al sol, el día que esa planta termine por acción natural, un año, va a sucumbir esa planta porque se va a secar y va a incorporar a la tierra, o por acción mecánica, por la aradura o la rastra, la rastra de discos, vamos a incorporar esa materia orgánica, vamos a devolver 30 veces más nutrientes de lo que esta planta había sacado del suelo. Y encima, y para mejor, en estado asimilable para las plantas que queden. Entonces tenemos nuestra propia fábrica de macro y micro elementos dentro de la pastura natural que tenemos en el viñedo. El típico ejemplo, que es más fácil de entender, que yo suelo citar, es por ejemplo, el bosque. Yo conozco los bosques del sur, no conozco otros, son suelos montañosos, donde no hay tantos nutrientes, y año tras año, estas investigaciones que se han hecho desde hace varias décadas atrás, año tras año empezaron a observar que la fertilidad de esos suelos, cada año era mayor. ¡Guau! ¿Quién le estaba aplicando abono, estiércol? ¿Quién le estaba aplicando algo? Nadie. ¿Qué estaba sucediendo? Ese suelo estaba lleno de microorganismos. Las hojas de los árboles caían al suelo. Los árboles viejos caían al suelo y se descomponían. Claro. Todo esto que estaba retroalimentando ese bosque, lo que hacía era aumentar en ese suelo su capacidad de retroalimentación, ¿no? Vaya la redundancia. Sí, sí, el mar. Cada día tenía más nutrientes. Ahí es donde entra en juego esto que les comentaba de la fotosíntesis del sol. Ahí está la fábrica de nutrientes en el sol principalmente. Y después, bueno, las plantas hacen lo suyo y después caen esas plantas, se descomponen y cada año son más fértiles. Todo esto lo viví hace 25, 30 años atrás que lo empecé a observar y dije, guau, ¿qué está pasando acá? Hay parte de la historia que no me la comentaron o me la perdí. Entonces empecé a investigar y a observar en los propios viñedos nuestros y, bueno, nos dimos cuenta de que no era necesario todo eso que nos habían dicho que había que hacer. Se podía hacer de otra forma que no estaba escrita, ¿sí? Y ahí es donde fuimos al INTA y les dijimos, les inculcamos que de alguna manera esto se pusiera sobre escrito. Bueno, cuento corto, esos cinco años que se hicieron de pruebas donde no se aplicaba ningún producto químico, no se aplicaban abonos de ninguna clase en el suelo. Y cada año tenía más fertilidad. Toda esa documentación hoy sigue guardada en cajones dentro del INTA. Sigue muy bien guardada, resguardada, ¿sí? Sí, pero bueno, no todo el mundo quiere despertar conciencia y no todos se animan. Voy a hacer una pequeña pausa. Te mando saludos Germán de Finca Paru, que está ahí en San Rafael. No sé si lo ubicás, bueno, ahí está justo en el video, te mando saludos. Saludos para él también y bueno, y en algún momento nombraste a Remo de Bénica, también de parte mía un gran saludo, un hacedor desde los inicios de los inicios. Sí, 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 lo sé. Mirá, también se conectó a los chicos de Finca del Paraíso. Che, es un vivo bastante... Bueno, es un poco lo que me gusta armar, ¿no? De establecer las redes. Finca del Paraíso fue uno de los productores con los cuales hicimos vivos también. No sé si los conocés. Hacen harinas ahí en La Pampa. Exacto. Bueno, quiero conectar este punto. Vos dijiste recién el tema de las marezas. Quiero que nos cuentes, que quede registro sobre esto, el tema de las hormigas en la bodega, ¿sí? Bien, me diste pie para hacer una corrección, ¿sí? Recordemos que Maleza le llamó a aquel que quería vender herbicidas, ¿sí? Y como anego, hace aproximadamente 18, 20 años, si mal no recuerdo, tuvimos la grata visita de una brasilera, ingeniera agrónoma que se dedica a todo lo que es orgánico, Ana Primavesi, me olvidaba el nombre, que cuando llegó acá a visitarnos tenía, no sé exactamente la edad, pero creo que estaba arriba de los 70, ¿sí? Se baja del colectivo, acá en Melinta, Luján de Cuyo, que está a 5 kilómetros de donde estamos nosotros, y justo ese día corría muchísimo viento. El típico viento sonda mendocino. Casi nunca corre viento, pero bueno, justo ese día corría viento sonda. Por supuesto, dentro de linta todo es perfecto. Perfecto significa que no hay ninguna hierba, no hay nada. Y bueno, el viento sonda hizo de la suya, levantaba tierra como loco, y lo primero que ella dijo fue, ¿qué hacen ustedes con este viento y mantener los suelos totalmente descalzos, totalmente híbridos, muertos, cuando deberían tener pastura y cosas vegetales? Entonces, otro de los ingenieros le dijo, es que las malezas compiten con el resto de las vides y todo el resto del monte que queremos hacer crecer. Entonces, ella fue que dijo, discúlpenme, no son malezas, son buenezas. Y ahí entré a recordar esto también, de que maleza le llamó a aquel que quería vender herbicidas. Son, como bien lo dijo ella, buenezas. Ellas están para ayudarnos a manifestar toda la flora, a generar una biodiversidad. Y que toda esta biodiversidad, con la acción del tiempo y acción mecánica, si es que el hombre la practica, va a incorporar en la tierra macro y microelementos. Recordemos que si incorporamos materia vegetal verde, estamos incorporando mucho nitrógeno, y si esa materia vegetal se seque, vamos a incorporar mucho carbono. Ahí es donde hay que tener un cuidado, manejar muy bien la relación carbono-nitrógeno que se aplica al suelo, para que justamente después podamos hacernos el beneficio de esos macro y microelementos, antes o después. Todos lo van a entregar. Carbono, nitrógeno, tarde o temprano van a terminar entregando todo. Pero antes o después, depende si está verde, si está seco, cómo esté en el momento de la incorporación. Bien, al final por ahí, díganme si me desvío demasiado de los temas, porque me suelo ir a las manos y me pierdo. Para mí, todo lo que sea información es nutrición, la información es nutrición, Alberto. Esto queda grabado y nada, queda para la prosperidad. Acá justo los chicos de Finca del Paraíso es el que estuvieron hace dos semanas en la bodega. Les encantó. Bien, bien, les agradezco la visita. Y bueno, también, a ver, cuando vengan. Normalmente en el 95% del tiempo estoy acá. Que por favor, por gusto poderlos saludar cuando vengan. No solo a ellos, sino al resto de los que visiten. Me gustaría por ahí tener una charla, un mano a mano, aunque sea unos cinco minutos. Bien, abierta la invitación para nuestros clientes, cuando van a la bodega, consulten directamente, piden hablar con Alberto. Escucha, hay un punto que a mí me resultó súper interesante cuando me cayó la ficha, porque tú no lo tenías en cuenta. Quiero que nos cuentes cuál es la diferencia de los vinos orgánicos que se consumen en Estados Unidos de los vinos orgánicos que se consumen en Europa. Ah, todo un tema. Sí, ahí vamos a comenzar desde el principio. Recordemos que los vinos convencionales tienen permitido hasta 180 ppm, ppm es parte por millón de anidrio sucuroso. El anidrio sucuroso no solamente lo van a encontrar en el vino, sino también lo van a encontrar en muchos otros productos como lácteos, embutidos, otras bebidas también. ¿Por qué se utiliza tan a mansalva? Porque es muy económico, es muy barato y bueno, sirve, mata hongos, bacterias, levaduras, enzimas, no permite el ingreso de oxígeno, o sea que para los que hacen productos de larga data, le vamos a llamar, o productos que tengan vidas más extendidas, es la panacea, es lo que mejor les ayuda. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que se utiliza el anidrio sucuroso. Bien, antiguamente estaba permitido más de 180, desde hace ya 15, 18 años, no más de 180 para el convencional, para lo orgánico hasta hace 10 años atrás no estaba permitido más de 70 partes por millón. Lamentablemente se aumentó esa cantidad, hoy está permitido hasta 100 partes por millón en los tintos y 120 en los blancos. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque bueno, en vez de mejorar, ahí dimos un paso hacia atrás y no hacia adelante. Según mi pensamiento, puede que me esté equivocando. ¿Sí? Pero bueno, hoy no tenemos permitido más de 100 partes por millón. Bien, esto en base a la legislación de nuestro país y en comparación con lo que sucede también en Europa, ¿no es cierto? Sí. Ahí vamos a empezar ahora a separar las cosas, las aguas. Bien, para Europa y para Argentina, menos de 100 partes por millón es orgánico. para Estados Unidos, en inglés, por ahí me sale mal y es Madewy Organic Grey, que significa vino hecho con uvas orgánicas. O sea, las uvas serán orgánicas, pero después el vino tocó un químico, adiós, no es más orgánico. ¿sí? Para que realmente para Estados Unidos sea 100% orgánico, no debe tener una gota de anillo sulfuroso agregado. Cero. Cero sulfuroso agregado. Y ahí es donde va el sello del USDA, ¿sí? Que es ese sello verde, USDA, y No era verdad desde hace un año atrás, porque no sé, quizás últimamente haya aparecido alguien, lo haya logrado alguien, hasta hace un año atrás, y por 14 años fuimos la única bodega en Sudamérica que logró tener el sello del USDA. Durante todo este tiempo muchas bodegas lo intentaron y todas en el laboratorio rebotaron. Porque tenían químicos. Aquí no sabrán. Claro, sí, sí, sí. Porque tenían químicos, porque tenían químicos, ¿sí? Vuelvo a decir, hace un año atrás, hasta hace un año atrás, porque fue la última vez que vimos dentro del TTV en Estados Unidos que seguíamos siendo los únicos que habíamos logrado ese sello. Algunos colegas bodegueros desde hace como dos años hicieron el comentario que ya lo habían logrado, que lo habían logrado, pero a las pruebas me remito y ningún sello del USDA tenía. Sí, yo sé que las bodegas están empezando a entender la importancia de hacer, no solo la importancia sino para mí también hay un techo de cristal ahí. Hace poco, hace un par de años pasaron por Semilla Viva un par de enólogos de San Juan vinieron a hacer una inspección por un monstruo de agua para un productor y cuando les compartimos que vendíamos vinos sin sulfitos lo primero que me dijeron fue imposible no se puede hacer vinos sin sulfitos entonces así como para el agricultor no se puede producir o no se puede cosechar sin utilizar fertilizantes para el caso de los enólogos es imposible hacer vinos sin sulfitos en el paradigma en el techo de cristal en el cual se construyó todo esto vos lograste en un tiempo sostenido poder hacer vinos sin sulfitos que entiendo y a mi criterio es la la forma natural de hacer un vino o sea es hacer un vino como se hacía el vino antes o sea porque para hacer un poco de historia ¿en qué momento se empiezan a utilizar los sulfitos en la elaboración del vino? ¿tenés idea? Hace mucho mucho tiempo que se empezó a utilizar ya que el sulfito o anidio sulfuroso es muy fácil de conseguir se consigue a través del sulfato disculpa el azufre el azufre que se extrae en forma natural que hasta ese momento no es malo se le prende fuego y el gas que enana del azufre natural es sulfito ¿sí? es anidio sulfuroso ¿bien? este anidio sulfuroso después va a ser aplicado como dijimos recién a muchas muchas cosas muchos productos ¿no? entonces bueno el tema ¿cuál es? el tema está ¿desde cuándo se utiliza? volvamos al tema que me estaba por escapar por otro lado ya les cuento para dónde quería ir pero primero quiero dejar en claro todo esto el anidio sulfuroso se ha inventado hace más de 300 años los productos químicos no hacen más de 100 120 años pero el anidio sulfuroso lo hacía mucho tiempo estaba descubierto no lo vamos a decir inventado ¿sí? yo sé que los romanos entonces hay datos de que los romanos lo utilizaban quemaban velas de azufre o sea hay registros de que en las bodegas donde guardaban el vino los romanos había restos de azufre o sea que ya se habla de que ellos lo utilizaban exacto ellos lo utilizaban ¿cómo comienzo a a indagar a investigar sobre el sulfito? siempre me gustaron los documentales y aclaro que no me gustan los documentales de hoy en día son un desastre y van más hacia la desinformación que hacia la información real cuando hablo de documentales estoy hablando de documentales de hace 15 años para atrás y ahí 25 30 años atrás un documental sobre las pirámides egipcias el faraón enterrado con alimentos con un montón de cosas ánforas llenas de vinos y esas ánforas después de tantos miles de años se había evaporado ese vino y dentro de esa ánfora había quedado la parte sólida del vino y se llevaron a analizar esta parte sólida del vino que se llevó a analizar tenía los componentes que tiene el vino antioxidantes flavonoides vitamina R hidratrol restos de alcohol acidez tartárica acidez cítrica bueno un montón más de productos pero el tema que más me caló en ese momento fue que no había acidez acética la acidez acética es la acidez que tiene el vinagre o sea muy bien y ahí me empezó a cruzar los pajaritos yo dije wow porque también lo dijeron un poquitito más adelante dijeron que había tardado eso no menos de 400 años en terminar de evaporarse eso dentro de la pirámide estaban en el desierto en Egipto pero dentro de la pirámide no hacía tanto calor bueno no menos de 400 años en evaporarse wow entonces tardó 399 años el líquido allá adentro y nunca se echó a perder nunca se hizo vinagre nunca se vinagró o sea no había acino acético por lo tanto no se hizo vinagre se terminó de evaporar duró 400 años wow que lo protegió y de ahí además empecé a preguntarle a los venólogos a los que conocían a los que no conocían que conservó algo 400 años vino y sin anillo sucuroso no estaban en análisis no aparecía el sucrito por supuesto todos me dijeron imposible no puede ser andá y decíle a los egipcios andá y decíle a ellos ¿por qué no? no, no bueno era no no, no no por todos lados no por todos lados y desde hace ya 20 años aproximadamente 23 años que comencé porque dije tengo que sacarme la duda tengo que empezar a hacerlo y 23 años aproximadamente empezamos a hacerlo en bajas cantidades y a investigar qué tenía el vino en forma natural claro ahí fue donde me enteré que había antioxidantes flabón vitamina E resveratrol el vino tiene alcohol todos estos son conservantes de forma natural pero también me enteré que todos estos conservantes de forma natural son totalmente inestables ante los productos químicos cualquier químico que toque las uvas o el vino y adiós con los conservantes naturales ¿ok? o sea que se conecta con el primer punto que vimos que tenía que ver con el suelo exactamente todo nace en el suelo si a ver el oe le decía si sos bien parido vas a terminar bien si sos mal parido ya sabes dónde vas a terminar es lamentable pero bueno comienza ahí entonces bueno comenzamos a hacer vino sin sulfito en pocas cantidades las primeras veces se me hizo vinagre por supuesto alineamos la ensalada en vez de acompañar la comida no hay problema se aprovechó y bueno empezamos seguimos investigando qué está pasando qué sucede y ahí es donde se cruzó la luna eso significa que empezamos con la parte biodinámica y bueno wow caramba empezamos a ver que había diferencia entre las fermentaciones que estaban bajo la fase lunar correcta la que no estaba bajo la fase lunar correcta se languidecía se amortiguaban se hacían más largas y esas tenían problemas problemas de mala fermentación de del 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 ascético y bueno qué está sucediendo acá y bueno ahí es donde empecé a investigar a a don fukuoka japonés y a rudolfsteiner más o menos a las mismas épocas dos formas de pensar muy diferentes y que hablan prácticamente de lo mismo sin conocerse siquiera un japonés y un hay rudolfsteiner alemán suizo hay una mezcla exacto y bueno ya está hubo un camino de ida desde ese momento siento que le descubrí el agujero al mate y ya al año siguiente comenzamos a aplicar la biodinámica a todo esto de lo y guau ya está ya era un antes y un después ya los vinos que hacíamos bajo las fases lunares correctas tenían una vida mucho más prolongada bien austríaco Steiner ahí lo busqué austríaco exactamente cambió tanto el paradigma que ahora se dice que el mejor amigo del hombre ya no es más el perro es google es google pero cuidado cuidado con este mejor amigo porque te suele engañar si recordemos que corrección tengo que corregirme discúlpenme tengo que corregirme no te engañes no te dice toda la verdad que ese es otro tema si y es parte de nos vamos a ir un poquito por las ramas no solo que no te dice toda la verdad sino que también te absorbe todo lo que vos buscas y te empieza a crear un registro un perfil extremo lo que pasa bueno pero no nos hallamos de tema quiero que nos corten y no nos dejen seguir por este medio nos saquen bueno acá mira Jessica dice la naturaleza autorregula todo exactamente Jessica muy bien quiero que vayamos hacia este punto Alberto ¿por qué hablamos de vinos naturales y por qué los vinos de tu bodega además de ser orgánicos son vinos naturales? bien el concepto de vinos naturales yo lo aprendí hace 23 años atrás cuando tuve la suerte de ser visitado por Jean-Pierre Amoró el dueño de Chateau Lepuy una de las bodegas más antiguas de Francia es la 17ª generación haciendo vinos sin sulfito en Francia él y muchos formaban parte forman parte de vino vero en Italia los italianos le llaman vino vero porque es vino verdadero porque el significado de la palabra vino es el producido del jugo de uvas sin el agregado de productos químicos por lo tanto si queremos hacer valer lo que dice la Real Academia Española todas las góndolas de supermercados se caerían no pueden llamarle vino ¿sí? porque al agregarle un producto químico no podría llamarse vino pero bueno pongámosle que son vinos ¿sí? ok no tiene nada que ver con el significado del diccionario de la Real Academia tendría que ser bueno de vida el jugo y que la verdad va a ser de uvas ¿no es cierto? con el exacto sin el agregado de químicos bueno pero ahora tendrían que corregir ese significado últimamente vieron que corriguen cualquier significado de palabra bueno viva la joda con todo esto así que en cualquier momento le van a poner con que vino es producido también de uvas ¿sí? y con el agregado de productos químicos no me llamaría la atención sin cualquier motivo te voy a compartir algo que nos está pasando bastante están buscando vinos sin alcohol sí lo sé en España en Europa ya hace un rato que se está practicando yo lo he practicado ya que bueno había que ver cómo se podía lograr se logra a través de un vino normal como cualquier otro el de la botella de supermercado digamos una vez que ya fue hecho vino tenemos dos métodos para quitarle el alcohol uno es por osmosis inversa donde se extrae el alcohol pero es un proceso físico pero deja el vino bastante mal parado muy inestable al quitarle el alcohol y producirle este ahí se me fue la palabra osmosis inversa que es un proceso mecánico y a través pasa a través de membranas distintas membranas y va extrayendo el alcohol pero queda muy inestable el otro proceso que es mucho más natural es por congelamiento ¿qué significa eso? ¿vieron que cuando ponemos la botella de algo que tenga alcohol en el freezer ni nos olvidamos se empieza a congelar y salta el tapón la tapa o el corcho que tenga ¿sí? si probamos eso que quedó arriba lo primero que salió de la botella es el alcohol ¿por qué? porque con el frío al cero grado de temperatura comienza a separarse muy lentamente la parte líquida agua que en este caso es agua vegetal agua de la misma planta de la vid ¿sí? si bien se le puede agregar también de la otra la que viene de la canilla ¿no? pero bueno las dos aguas se van a comportar de la misma manera en este momento el agua va a tender a congelarse y el alcohol va a tender a ir hacia arriba y a no congelarse porque es más liviano en este momento en este punto ese punto le vamos a llamar que está entre el cero grado y el cinco grado bajo cero ahí hay hay que jugar ahí en estos puntos donde vas a poder captar ese sobrenadante que está arriba que es solamente el alcohol hay un punto ahí muy crítico que es el nivel donde se termina el alcohol y comienza el agua ahí está el punto clave para no sacar agua vegetal de más o no dejar alcohol dentro de este producto de más bueno esto conlleva también a tecnología equipos de frío grandes y todo eso pruebas a pequeña escala pudimos hacer y pudimos lograr tener un grado de alcohol dos grados de alcohol congelar un poquito más y sacar un poco más y no tener nada de alcohol pero los vinos también quedaban bastante mal parados concretamente a los cuatro o cinco meses los vinos se oxidaban los vinos comenzaban a quebrarse no quedaban bien o sea le habían quitado una muerte del compuesto natural que el vino tenía por eso no continuamos con esto ¿no funciona como un conservante el alcohol? sí al quitarle justamente el alcohol los dos métodos son invasivos entre comillas uno el físico el de la homos inversa es el más invasivo de todos y el otro por congelamiento también es invasivo y bueno en los dos casos le estamos quitando el alcohol que es un conservante en forma natural pero bueno veremos hasta dónde llega este tema del vino sin alcohol ¿no? bien yo le solía llamar el vino sin alegría sí tal cual volvemos porque nos fuimos los dos nos gusta irnos por la rama volvemos al punto este de por qué los vinos de tu bodega son vinos naturales bien vinos naturales bueno 23 años atrás ya empear moro 17va generación haciendo bien sin suscrito nos convenció que entráramos dentro de vino vero vino vero vino italiano reunido en muchas bodegas que hacían vinos naturales y ¿qué significa vinos naturales? ¿vinos orgánicos? no, 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 no por favor vino natural vino orgánico es desmerecer al vino natural la pirámide se construye de vinos convencionales vinos orgánicos vinos biodinámicos y vinos naturales a la cúspide vamos hacia arriba ¿querés bajar o querés subir? así me dijo el francés perfecto vamos por más vamos por algo mejor y bueno ahí es donde le explicamos cómo hacíamos nosotros los vinos y toda la historia y ahí fue donde él nos comentó que hacían cuatro años que nos venían siguiendo sin que nosotros lo supiéramos venían visitaban la bodega se llevaban vino lo probaban lo analizaban y bueno era el quinto año donde habían visto que realmente no había ningún producto químico laboratorio de por medio y habíamos sido seleccionados para enviar los vinos a Europa bajo la denominación de la AAA acá en Argentina fue un poquito feo hubo un periodo bastante malo de la AAA en la época de los militares pero en Europa la AAA son agricultores artesanos artistas entonces fuimos la única bodega que pudo colocar en su etiqueta de hecho que alguna de nuestras etiquetas todavía lo tienen colocado la denominación agricultores artesanos artistas bueno de ahí en más empezamos a entrar en el tema de los vinos naturales ¿qué significa vinos naturales? primero para ser un vino natural como corresponde según los franceses hay que ser orgánico trabajar en forma biodinámica y no usar ningún producto eso es un vino natural hoy tenemos ese concepto se ha bastardeado se ha bueno todos los significados que puedan haber de la palabra bastardeado y hay un montón de pseudo vinos naturales que tienen químicos claro ¿cómo nos dan cuenta de esto muchos de los famosos proyectos nuevos y hoy en día me río porque la mayoría de estos nuevos son proyectos por llamarle algo nuevo por llamarle algo que recién comienza y cuando lindaras un poquito es el hijo o el sobrino o el nieto de un bodeguero muy grande cuando no un bodeguero muy grande devenido en alguien que hace vinos naturales y todos bajo el manto de proyecto por eso muchas veces en las ferias me suelen preguntar que vienen de degustar vinos de otras bodegas y este proyecto de que se trata a mí le disculpenme le digo no es por detener pero esto de proyecto no tiene nada soy la cuarta generación haciendo y por favor los proyectos déjense que recién probó esto tiene pruebas fehacientes de muchos años y de cuatro generaciones haciendo esto y bueno ahí entro a reírme y hacerlos reír también de alguna forma romper ese hielo inicial bueno volviendo al tema en España por ejemplo hay creo que hay una federación de productores de vinos naturales que permiten hasta un 30% del uso de sulfito o sea ellos abren un poco la bisagra y plantean la utilización del sulfito hasta un 30% estamos hablando de 30 partes por medio ahí ahí a ver en varios lugares cada lugar tiene su rancho ¿sí? y lo armado y pintado de color que ellos quieren claro está en el armador del rancho poner las normas para no quedar afuera ¿no? ese es el tema hay otro tema que hay que aclarar ¿sabían que el anillo sucuroso el metabisucito de sodio el metabisucito de potasio son todos primos hermanos y todos terminan en lo mismo anillo sucuroso en el mismo estos tres productos cuando se agregan al vino o a cualquier otro producto es uno solo pero una vez que se agrega se desdobla en dos ¿sí? a tener en cuenta esto anillo sucuroso total y anillo sucuroso libre el anillo sucuroso total es el que legisla el INV y dice no más de 180 partes por millón convencional no más de 100 en el orgánico y en el natural teóricamente cero bien pero cuando yo agrego anillo sucuroso volvamos al tema se desdobla en dos anillo sucuroso total y anillo sucuroso libre muchas veces me he encontrado con lamentablemente los chicos yo le llamo los chicos porque son los que están en la feria y el enólogo los mandó al frente para que dijeran que no tenía más de 30 partes por millón de anillo sucuroso con el tiempo esta me ayuda bastante a distinguir cuando hay un poquito más de anillo sucuroso total entonces te transmiten que tiene 30 de anillo sucuroso y le pregunto ¿total o libre? y ahí ya los chicos te das cuenta los ojos desorbitados que no entienden de que le estoy hablando por favor pregúntale a alguien de la bodega si estás hablando de anillo sucuroso total o libre no, no anillo sucuroso agregado nada más nada bueno mira disculpame son dos libre o total ¿a qué quiero llegar con esto? si tienes 100 parte por millón de anillo sucuroso total el libre nunca es más de 30 ¿ok? entonces ¿yo qué te voy a decir cuando te quiera envolver? ¿te voy a dar el anillo sucuroso total o te voy a dar el anillo sucuroso libre? por supuesto te voy a decir el libre porque el otro se pasó y se fue el carajo ¿sí? entonces recordemos la legislación legisla el anillo sucuroso total no el libre y siempre el libre va a estar mucho más abajo que el total lo más cercano que vi en algunos casos y los he tenido ¿sí? ha sido un 30 de libre y un 60 de total eso es lo más cercano que hemos tenido uno del otro 30 contra 60 siempre hay que aclarar si es libre o es total ¿bien? eso es muy importante tenerlo en cuenta este si bien también cabe aclarar que las levaduras en forma natural las levaduras seleccionadas y las levaduras naturales indígenas también producen anillo sucuroso pero ese anillo sucuroso que produce en las levaduras nunca va a superar el 15 partes por millón de total el 20 de total del libre va a estar en 9 8 ahí se va a manejar ¿qué diferencia hay entre un anillo sucuroso producido por una levadura y un anillo sucuroso producido por el ser humano le vamos a llamar químico ¿sí? químico que es de origen natural también recordemos que es del azufre el cuerpo humano reconoce y acepta el anillo sucuroso producido por las levaduras porque no solo las levaduras producen anillo sucuroso hay otros encargados de fermentar distintas cosas y también produce pequeñas cantidades pero está producida por un ser vivo por estos microorganismos que son reconocidos por el cuerpo humano el otro producido por el el hombre no es reconocido por el cuerpo humano por lo tanto es un problema y en muchos casos el cuerpo humano no sabe cómo deshacerse de entonces ahí ya digo el grado sí yo soy intolerante a los sulfitos y he tenido varias intoxicaciones y empecé a entender que tiene que ver con una reacción alérgica del cuerpo genera un rechazo la meningia en mi caso las meningias las membranas que cubren entre el cráneo y el cerebro se inflaman y bueno el cráneo no cede y empieza a presionar sobre el cerebro por eso genera dolor de cabeza y hay que tomar mucha agua para desintoxicar y que se va del cuerpo una vez que se va se pasa el dolor de cabeza pero se genera una reacción alérgica sí sí esa es la reacción alérgica y no sólo eso a ver si analizamos un poco más profundamente qué es lo que está haciendo recordemos el fin de agregar anidio sulfuroso es matar hongos bacterias levaduras enzimas que están en los productos en el lácteos embutidos vinos y otras cosas bien volvamos al principio que tenemos en el tracto digestivo flora intestinal de qué se compone la flora intestinal hongos bacterias levaduras enzimas por lo tanto cuando yo tome algo que tiene anidio sulfuroso total elevado va a matar esa flora intestinal paso a tener digestión lenta el hígado destruido la luz roja del hígado destruido cuál es la cabeza saquecas dolores y justamente agravado por las membranas que vos nombrabas que están contra el cerebro que se empiezan a inflamar recordemos que el dolor de cabeza el que está sucediendo es la luz roja de que en el hígado está pasando algo y yo siempre me gusta ver los simpsons y por ahí hago referencia a un capítulo de los simpsons donde prende la luz roja de que la presión de aceite del auto no estaba funcionando y él agarra un sticker algo y se lo pega encima si pues los que le duelen y no le hace caso hay algo que está sucediendo en el motor y más vale que le hagas caso porque vas a fundir el motor bien bueno súper interesante Alberto para ir cerrando algo que a mí me sorprendió cuando empecé a meterme en este mundo de tratar de entender cuál era el diferencial en tus vinos y recuerdo siempre la visita de Tobías de Épicos que pasó por casa y dijo che vino vegano me dice en serio me dice que puede tener el vino entonces me puse a investigar porque la verdad me hirió la pregunta porque además vino a modo de broma y después terminé conectando el por qué los vinos veganos pero bueno te voy a dejar el paso a la posta para que nos compartas por qué los vinos de la bodega acechín son además de orgánicos y naturales veganos bien dentro de los 36 productos químicos que están permitidos para utilizarse en el vino y otros tantos que no están permitidos y también se utilizan yo no lo dije tenemos por ejemplo caseinato caseinato es de la leche directamente albúmina que es directamente del huevo hemoglobina sangre ictiocola y ahí ya me estoy yendo a la marca no me acuerdo el compuesto químico que es del pescado también para flocular para precipitar se usa de la ventiga de los pescadores exactamente todos estos productos que son de origen animal y hay otros tantos también del cerdo también hay varios productos no recuerdo en este momento bien la denominación ni el nombre pero hay varios que se utilizan entonces bueno en el momento de certificar vegano significa que no podemos utilizar ninguno de estos productos y cuidado porque para lo orgánico se permite la albúmina o sea utilizar clara de huevo se permite algunos productos de origen natural que están permitidos pero bueno nos dejaría afuera de lo vegano también entonces en el caso nuestro como no utilizamos bien ahí para conectar con ese punto ¿para qué se utilizan estos vamos a llamar elementos de origen animal la albúmina la caseína todos estos ingredientes de origen animal en el vino bien el caseinato que es realmente caseinato de potasio pero bueno se extrae directamente de la leche se utiliza para darle suavidad redondez al vino por ejemplo todos bueno espero que todos sepan que el vino tiene una segunda fermentación que se llama la maloláctica que es donde bacterias transforman el ácido mágico que tienen las uvas lo tiene la manzana lo tiene cualquier fruta mayor o menor cantidad la va a transformar en ácido láctico el mismo ácido que tiene la leche el yogur y todo esto bien entonces ahí es donde el vino es más amable es más redondo hay muchos vinos que no se genera la fermentación maloláctica pues se genera de forma deficiente y para que ese vino sea más amable más redondo se usa el caseinato de potasio derivado directamente de la leche ahí tenemos una utilización redondez en el vino suavidad en el vino la albúmina que sería la clara de huevo sirve para precipitar para hacer que coagule todos los a ver los componentes sedimentos naturales que tiene el vino y algunos recordemos sedimentos naturales también están directamente ligados a la parte física química del vino y hace que todas esas partes precipiten los vinos tienen graninos ácido tartárico proteínas todas cosas que van a reaccionar por ejemplo la proteína reacciona con el calor cuando hay altas temperaturas el vino se pone turbio para que esto no suceda se utiliza bentonita precipita también se utiliza la albúmina de huevo para que precipite todo esto se combina en el vino una vez que se combina precipita por el otro lado el ácido tartárico en forma natural y el ácido cítrico que tiene en forma natural las uvas lo va a tener el vino y esto va a precipitar con el frío cada vez que mientras más frío hace más yo le llamo azuquita va teniendo en el fondo de la botella eso que brilla en el fondo de la botella es totalmente natural y por favor si alguna vez lo ve no lo tiro con su trato de potas no evitar trato sí señor eso es buenísimo no lo tiren por más que sea desagradable no es desagradable es como una arenilla que tiene sabor ácido exacto sí 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 bueno para eso no quiso dar un caramelo ácido tal cual es eso tal cual bueno ahí también se utilizan productos estos de origen natural para precipitar todo esto como decíamos la albúmina después en el caso de la hemoglobina que antes se usaba mucho ahora ya casi muy poco si tuviésemos un y esto cabe aclararlo porque he escuchado muchas veces inclusive hasta enólogos que no lo han utilizado enólogos nuevos sí que la hemoglobina se utilizaba para el vino tinto y para que fuera con más color y más cuerpo y no es todo lo contrario la albúmina la disculpa la hemoglobina la sangre se utiliza para clarificar un vino blanco que tiene colores amarillentos o colores un poquito manchados se le solía agregar antiguamente carbón activado que dentro de todo es lo más sano que pueda haber simplemente carbón vegetal y después de atrás se le agregaba la hemoglobina la sangre para que floculara y arrastrara todo eso hacia el fondo y dejara el vino blanco transparente cuasi agua estamos hablando de los años 80 donde tenía más valor un litro de vino blanco que un litro de vino tinto si siempre esta búsqueda de la perfección de esa transparencia que no es natural un vino tiene cierta turbulencia no es el término correcto pero si turbidez tampoco es el término correcto pero es en cierta medida un poco turbio si estás sin filtrar cuando estás sin filtrar se ve brillante se ve y uno está acostumbrado a buscar ese tipo de de perfección por ahí en los alimentos que tienen que ver con procesos que no son naturales por eso nada me pareció súper interesante ver en la etiqueta de tus vinos que habla justamente de este punto ¿no? que puede el vino puede presentar restos de sedimentos que son propios del mismo del mismo vino ¿no? exacto y ahí cabe aclarar también bueno en esta búsqueda de de ir no sé si mejorando o empeorando en los vinos este y ya que nosotros estamos abocados más que nada a la exportación ¿no es cierto? de los vinos orgánicos y los vinos naturales este afuera antes hoy están aceptando un poquito más los vinos turbios antes querían vinos orgánicos y vinos naturales pero que no estuvieran turbios y que no estuvieran precipitados entonces ahí es donde empezamos a ir afinando un poco más esta historia y poder llegar a tener un vino blanco un vino rosé que esté limpio que no esté velado que no esté turbio porque a veces tenemos vinos turbios también que están enfermos hay microorganismos ahí que no son de los buenos y que están haciendo de la suya entonces esa botella de vino cuando la quiera guardar un año al año cuando la vaya a abrir en vez de acompañar la comida voy a alinear la ensalada la idea es que al año quede seguir disfrutando de un vino que haya cambiado pero que no se ha ido para el lado del vinagre ahí es donde apuntamos últimamente y contrario a lo que acabo de decir nos han empezado a solicitar tanto desde Europa como desde Estados Unidos y también en el mercado interno pinos que ya se le vea el depósito en el fondo que estén más velados más turbios y bueno los estamos haciendo entonces vamos encarando también sobre este este terreno cuasi nuevo pero no tiene nada de nuevo es lo más activo que pueda haber se está volviendo justamente se está poniendo poner en la mesa valores que tienen que ver en cuanto a la producción más cercana como se hacía antes creo que nos estamos dando cuenta de que realmente el camino a deshacer el camino por así decirlo ¿no? a desandar el camino sí señor es igual y bueno recién comentabas de que los cenólogos dicen que no saben cómo hacer los vinos sin sulfitos este bueno ahí es donde me divierto y mucho ya que solemos con esos cenólogos que nos visitan y que bueno que se hacen se dan a conocer y que la pregunta de cajones y cómo haces para que un vino sin sulfito aguante en el tiempo y yo les sigo charlando de cualquier cosa no les respondo los llevo para la cava y abro alguna botella por ejemplo de un Sirá del Galpón que es del año 99 la abro y se los hago probar vinos del 2004 del 2005 del 2014 todos vinos que lo prueban y che que bueno que estaba para hacer del año 99 ah bien y fíjate lo que dice en la etiqueta sin sulfito y ahí te das cuenta cómo cambian la cara y ahí es donde intento que ellos me respondan la pregunta que me hicieron ahora vos respondeme después de lo probado cómo hizo este vino del año 99 para estar como estás y sí la verdad pero qué qué lo que es qué lo que es bueno siguen habiendo más preguntas entonces ahí es donde comienzo a explicar lo que hablamos recién antioxidantes flavonoides vitaminas resveratrol los egipcios y bueno un montón más de cosas que ayudan a explicar todo este tema y nos termina llevando al mismo punto que tiene que ver el suelo totalmente totalmente si no tenemos un suelo limpio como lo dijo Ana prima vez y en el momento que nos visitó dudo que vayamos a llegar a un buen puerto exactamente bueno mira fíjate que terminamos hicimos el círculo completo terminamos por donde comenzamos sí tal cual bueno pero bueno para irse agarrando dijiste que esta semana vas a estar en Buenos Aires en una feria en una feria sí se llama Alta Gama ahí se me fue el lugar pero si lo googlean Alta Gama la feria que es el día jueves y el día viernes arranca a las 6 de la tarde hasta las 23 horas ahí vamos a poder estar vamos a estar con la línea de vinos orgánicos y también para divertirme llevo vinos turbios vinos con precipitados vinos con toda esa porquería en el fondo vinos muy feos para que se vean pero bueno hay que divertirse también me parece que también está bueno poner cosas sobre la mesa que sean reales me parece que hay que interpelar un poco a veces bueno la verdad como siempre un gusto no me canso de darle vuelta a esto y seguir entendiendo que va por acá por justamente comunicar esto porque hay mucho conocimiento y mucho desconocimiento por otro lado este es como hay un antagonismo muy muy polarizado que nada justamente la idea de poder hacer estos vivos es achicar esa brecha construir ese puente y empezar a que ese conocimiento que vos tenés nos llegue para este otro lado y poder tomar mejores decisiones en conjunto porque el conocimiento de un solo lado termina siendo un contrapeso pero cuando lo desparramamos y lo sembramos por otros lados aumenta y somos más las personas que empezamos a tener una toma de decisiones diferente ¿viste? Sí totalmente y bueno gracias Maxi por transmitirlo es muy importante el trabajo que haces ya que gracias a eso bueno mucha gente se entera de qué es lo que hacemos cómo lo hacemos y nosotros a través tuyo podemos llegarle a ellos este la próxima vez prometo no hablar tanto y por lo menos escuchar algunas preguntas algo me suelo oír y termino hablando un montón me encanta también el las preguntas porque ahí es donde esto se hace más nutrido no es cierto más ameno más lindo mira María Gabriela se quedó está desde el principio desde que empezamos a intentar conectarnos se quedó hecho todo el vivo muchas gracias por la información dice es muy interesante bueno yo para pasar las dominicales en septiembre no vamos a tener vivos este es el último vivo vamos a hacer un replanteo seguramente cambiemos de día así que posiblemente en mediados de septiembre vamos a estar comunicando cómo vamos a seguir con los vivos de San Miguel de Viva en octubre así que este es el último de este ciclo Alberto te súper agradezco y bueno cuando estés por Buenos Aires nos cruzaremos de vuelta y vamos seguramente hagamos un vivo un vivo no un evento presencial para degustar a los vinos y poder charlar un poco con vos ahí frente a frente sí totalmente y bueno queda la invitación cursada para todos que quieran visitarnos acabamos ahí va a ser un placer por mostrarle un poco de lo que le hemos contado excelente bueno mira muchas gracias a los dos nos vemos en octubre y yo así que no nos vemos antes espero que antes bueno muchas gracias y suerte en la feria de alta gama gracias gracias un abrazo chau 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 bueno muchas gracias a todos nos vemos en la próxima